Bien besito Hola soy H que tal tu dia? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de Youtube Asi es amigos aca estamos en un nuevo video Disculpe que no haya subido videos antes Pero bueno estoy aca con una de las promotoras De lo nuevo que se viene Y asi es amigos Vamos a inaugurar un nuevo boliche Y espero que les guste bastante Acaba de llegar el robot Ya tenemos un amigo que quiere que lo filmemos Todo bien? Buenisimo Esta noche flota Esta noche flota todo Hay un robot En 3,2,1 En 3,2,1 En 3,2,1 En 3,2,1 En 4,2,1 En 4,2,1 Bueno ahora no tiene las piernas Le han cortado las piernas Ahí viene otra promotora Salude por el vlog Bueno ahora lo que vamos a hacer es dar una vueltita A ver si promocionamos el robot Que es como que mire diciendo Hay un hombre con luces ahí Si Ya no 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 ¡Vamos chicas! ¡Vamos a irse a la pista! ¡En el 2020! ¡En el 2020! ¡En el 2020! ¡Apertura! ¡Con 6-6! ¡Apera! 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 ¡Aper A Ulises Bueno del país Nos recibimos con el aplauso bien fuerte A mi amigo Freddy Bueno que viene esta noche Che Yo cada rato me invento Y yo soy el enemigo mío Palma, 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 palma Y yo soy la gente de San Juan Y si me acercas Y cuando sumo sin lugar No tengo ni saber Y yo contarte Nada más si no vete Qui nosoritho Viva Suelta Ay mazo Palma, palma Palma, palma, palma ¿Que estamos con el Leo? ¿Cómo estas Leo? Com니까 bien Este vecino mío ¿Tenés Facebook, loco? ¿Cómo apareces? Leí, toma a Enrique, lo buscan ahí y le dan a agregar amigos o lo siguen Muy bien, ya ha terminado el evento acá en el nuevo boliche de Pampa Night Club lo vamos a firmar a los chicos que están todos pero muertos, mira, acá está Nacho ahí está Luis, ¿estamos muertos o estamos activos? Estamos medio activos Hola, ¿cómo lo pasaste? ¿Bien? Estoy en **** No digas eso, que no puedo ponerlo en YouTube Un besito Es para YouTube ¿Qué le pareció el evento? ¿Todo bien? Una chachura Mucha gente, explotamos todo Como habíamos promocionado todo Eso es poder de la gente de la Pampa Obvio Y el próximo viernes explotamos otra vez Pero escuchame, no veo nadie Obviamente No sé Esto es la **** La **** Ahora que corta esta parte No sé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!